Saluda amiga, saluda amigo, saluda vecina, saluda vecino Cuando palito no viene la gente te gusta Me gusta palito, a veces tú estás metido Palito estás perdido, ahora quiero yo Me gusta palito, palito contigo Llego palito, tan dulce Llego palito, tan bueno Palito de coco, palito de coco Cocococota dulce, dulce de coco Cocococota bueno Bueno de coco, cococota dulce, dulce de coco Amiga mía paeja Amiga mía paeja Cocococota dulce, dulce de coco Saluda amiga, saludo amigo, saluda vecina, saluda vecino Cuando palito no viene la gente pregunta ¿Dónde estás palito? ¿A dónde tú estás metido? Palito está pequeño, ahora quiero yo ¿Dónde tú estás palito? ¿Un palito conmigo? Llego palito, está dulce Llego palito, está bueno Palito de coco, palito de coco Llego coco, coco, está dulce Dulce de coco, 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 está bueno Bueno de coco, coco, está dulce Dulce de coco Amiga mía paella, amiga mía paella Amiga mía paella, amiga mía paella Coco, coco, está dulce Dulce de coco